Vamos a ver si te ha mejorado la genética, ¿ya? A ver, tu genética yo creo que ya mejoró, mami, porque siempre te toca... ¿Quién me toca? Siempre te parece genética mala, mami. Mira, mami. Sí, yo te voy a cambiar la carita, mami. Pero una cara bonita. ¿Eso? ¿Listo? ¿Listo? Mira. Ay, claro. Ahora sí o sí aparece bonita, no hay problema. ¿Sí o sí? A ver, sí o sí. A ver, ¿dónde está el sí? Ahí, listo, mami. Preciosa. ¡Oh! ¡El colmo ya! ¡No!